Con mucha alegría desde la Municipalidad de San Rafael, desde la Comisión Vendimia, Dirección de Cultura, les queremos comunicar a nuestra comunidad que antes del fin de año logramos ya poder tener este fin de año tan especial, de este año tan especial, podemos cerrarlo sabiendo cuál va a ser la propuesta de la Vendimia 2021 virtual, audiovisual, no presencial. Siempre aclaramos esto porque es una situación completamente dentro de un contexto completamente diverso, así que la propuesta es distinta a la de todos los años, en el sentido de que ya de entrada estamos hablando de una propuesta audiovisual, estamos hablando de una película, dentro de lo que sería el color y la textura vendimial, estamos hablando de una película. Y en ese marco se presentaron cuatro propuestas que fueron evaluadas por un jurado de especialistas, con la sorpresa de que el voto fue en forma privada y unánime de todos los participantes de ese jurado, así que, bueno, el proyecto ganador, estamos acá con uno de los integrantes, pero en principio la buena noticia es que este próximo 27 de febrero vamos a tener nuestra Vendimia virtual y ya empezamos a trabajar para que eso sea posible. Es que nosotros hoy estamos expectantes ante eso, preparando opciones para ver cómo, en principio, obviamente a través de los canales conocidos, a través de justamente lo que tiene que ver con el streaming, ese va a ser el formato seguro. Nos encantaría, ya que va a llevar tanto trabajo y que es una situación única, que pueda ser vista de la mayor cantidad de formas posibles y que todos estén en sus casas o en diversos espacios encontrándose en este formato especial. Básicamente para mí es importante, para nosotros es importante esta aclaración, es una película. Es una película, se va a trabajar no desde la presencialidad y se va a trabajar únicamente con situaciones y con cambio el formato de Vendimia, cambio completamente ese formato que ya conocíamos.